Te damos la bienvenida a la actualización 27.2 En la que te espera un locurón con más funciones de rondo Consigue monedas VR para comprar lo necesario Haz que lluevan coberturas Completa misiones internas Y protégete de la zona de pulso electromagnético Empezamos por el mercado Consigue las monedas VR repartidas por el mapa Hasta tener la cartera bien llena para irte de compras y gastártelo todo Hay tres tipos de mercado Desde el bastante apañado de nivel 1 al de leche de nivel 3 Pero, ojo, los guardias que los protegen se toman su trabajo muy en serio Cuando veas un mercado, abre la página de categorías Eficientienda de objetos Traficante de armas Sin dar explicaciones a nadie Garage Para tu edición especial de lúas de pillar a prueba de balas O una opción de objetos aleatorios Si te gusta vivir al límite Recuerda, estas monedas son la puerta a lo que siempre habías deseado Si te sientes emprendedor Vende cosas de tu inventario para conseguir más monedas Ahora toca mirar al cielo Y no, no en busca de inspiración Por la bengala de cobertura de emergencia Pruebala y verás que la cobertura cae del cielo como por arte de magia ¿No es suficiente realista? Hazme caso En plena batalla nadie tiene tiempo de cuestionar su procedencia Además, también tenemos misiones internas Que te suman a la tarea de convertirte en el único superviviente de 100 jugadores Es broma Te ayudarán mogollón Completa las misiones que aparecen al principio Y como recompensa Gana objetos automáticamente Y eso no es todo Hay más Una nueva perturbación con zona de pulso electromagnético Que deja inservible todo lo electrónico Despídete de las miras De los vehículos E incluso de los mercados molones En este caos sin tecnología Hay que volver a lo básico Como siempre Hay más novedades en esta actualización Un nuevo pase de batalla Un kit de batalla Zona de ventisca y tormenta de arena mejoradas Información detallada sobre tu moneda de PUBG Battlegrounds Lee las notas del parque para enterarte de todo Nos vemos en el campo de batalla